La iglesia de la Roca El sonido en la iglesia es espectacular No tiene cruz arriba, nada pasa disimulada dentro de la plaza Ah, que diferente Si, comprimos un cambio Que preciosa No tiene cruz arriba No tiene cruz arriba No tiene cruz arriba Estos son hilos de cobre 20 kilómetros de hilo de cobre En el techo La entrada Esta era una montaña de granito Y la rebajaron toda hasta el nivel para hacer la iglesia Nivel, no, subnivel